Muchísimas gracias Lucas, joven empresario argentino. ¿Cómo estás Lucas? Muy bien, ¿cómo estás Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un gusto conocerte y esa historia de vida que comienza con tu abuelo y con ese padre querido, Juan Carlos, que siendo un chiquito de 13 años iba con ese carro, con tu abuelo a caballo, con carros tirados por caballos, vendiendo su producto. Todo eso lo vas a contar vos. Pero dime antes, ¿dónde naciste Lucas? Yo nací acá en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Lomas de Zamora. ¿Todos los hermanos que tienes son los que te acompañan en la empresa? Leonardo y Laura me acompañan en la dirección de la empresa en este momento. Leonardo y Laura. ¿Vos sos el mayor Lucas? El mayor, sí. Aunque no parezca, pero soy el mayor. Papá y mamá que viven, ¿cómo se llaman Lucas? Juan Carlos y Susana, sí, gracias a Dios viven y nos acompañan en todo este camino todavía. ¿Qué son Juan Carlos y Susana para vos? Son un referente, un ejemplo, son una guía, un manual de consulta. Qué lindo eso. Y gracias a Dios poder contar con su presencia y con su apoyo es una gran satisfacción y es una alegría diaria tenerlos acompañándonos. La verdad que estamos muy contentos y compartir con ellos todos estos momentos de la vida, no solo de habernos iniciado en la actividad laboral, empresarial, sino habernos marcado un rumbo lleno de principios y valores y en el camino del Señor, primeramente, que nos han iniciado también. Y la verdad que día a día podemos compartir con ellos esta alegría, gracias a Dios. Son un manual de consulta. ¿Qué frase que te la tomo esa? Son un manual de consulta. Decime, ¿cómo era ese pibe a los 8, 9, 10 años? ¿Cómo era, Luquitas? Éramos bravos. Tuve la suerte de crearme en un hogar de familia muy bien constituido, con una infancia muy feliz, pero nos criamos en un ambiente metalúrgico. Estábamos viviendo dentro de la empresa nosotros, con mis hermanos. Así que aprendimos cosas muy buenas y aprendimos muchos vicios también de lo que es el ambiente, a veces, de trabajo en una fábrica. Una experiencia que se da en el campo de las realizaciones, en esta tercera generación de la que formas parte. ¿Y han seguido alguna carrera universitaria o tuvieron directamente que asumir la responsabilidad en la empresa? Yo tuve la oportunidad de estudiar Ciencias Económicas, me recibí de contador. Ah, bueno. Cuando terminamos el secundario, ya comenzamos también con la etapa laboral y en paralelo pude hacer la carrera. Me llevó más de lo esperado, pero la pudimos terminar yendo todas las noches a la universidad. Y mi hermana también hizo una carrera de diseñadora. Mirá vos. Y mi hermano está capacitado en logística para el desarrollo acá de la empresa. Qué lindo eso para tu abuelo, para tu padre, que tu padre tiene la universidad de la lucha, que tuvo que afrontar con un padre y con él creativos, ¿no? Donde comenzaron creo que en un tallercito chiquito de la casa de tu abuelo, algo así, ¿no? Contame, ¿cómo fueron esos inicios? Bueno, esos inicios fueron años muy duros también para la familia, pero siempre acompañados de la mano de Dios, con fe y con la seguridad de que se podía salir adelante y que con la ayuda de Dios todo era posible. Mi papá era muy chico, mi abuelo era un joven emprendedor, un busca le decían en esa época. Mi papá tiene dos hermanas, una de las dos había pasado por una situación de salud muy delicada, así que fueron años muy difíciles de ir en colectivo y hasta en carro y a caballo a los hospitales de hacer consultas, acompañando a sus padres, a mis abuelos, con la atención de una de mis tías, también muy entreverada con la vida personal y con muchas vicisitudes en el camino. Bien, y vamos ahora sí directamente a enfocarnos con tu ayuda en la empresa. Bien, la empresa comenzó allá por la década del 60, como decía Jorge, en un taller muy chico, con más ganas que herramientas, con más voluntad que capital, pero con mucho tesón. Si bien hay algo que mi abuelo siempre nos decía y nos inculcó, que en esa época no tenía la posibilidad de plantearse una meta o de imaginar un punto de llegada en la última etapa de su vida. Veía la empresa que hoy tenemos y decía yo nunca en mi vida soñé con tener semejante empresa y tanta gente acompañándonos y haber logrado todo lo que se logró. Esto lo fui haciendo día a día y aceptando los desafíos y las oportunidades que Dios le puso en el camino. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y siempre con voluntad, llevando adelante la empresa. Así que lo que a poquito fue un taller, se fue convirtiendo en una pequeña industria familiar, después fueron incorporando a algún empleado, han sufrido. Pero más allá de eso, la empresa siguió avanzando, siguió creciendo, siguió incorporando productos y buscando hacerse un lugar en el mercado, aprovechando oportunidades y viendo necesidades que quizás otros no veían, fuimos llegando hasta donde estamos hoy. Muchísimas gracias Lucas por esta información que nos está dando. Bueno, hay dos o tres preguntitas. ¿Cuáles son los productos con los que se iniciaron tu abuelo y tu padre? ¿Cuáles son los productos que hoy están haciendo, llevando adelante y vendiendo? ¿Dónde los venden? Contame algo de eso y ¿cuánta gente te acompaña? Bueno, mi papá y mi abuelo se habían iniciado en distintos ramas de la industria, haciendo plafones de vidrio, hacían algunas cosas en vidrería, fue un proyecto que no les duró mucho. Después habían incursionado en el tema del caucho y fue un proyecto que tuvieron algunos años, pero bueno, se terminó, hicieron durante muchos años fundición de hierro, fundían a rabio para terceros, hacían cuerpos de maquinaria, hacían piezas a pedido, y ahí fue un poco donde, en una de esas crisis que tiene el país, ese proyecto se vio truncado, pero habiendo tenido contacto en ese momento con muchísimas empresas, fabricantes de máquinas, y la situación que el país había entrado en una crisis muy grande, tuvo la suerte, podemos decir, mi abuelo, de recibir parte de las maquinarias para las que él fabricaba los cuerpos como parte de pago de las deudas que tenían con él. Así que cobró sus acreencias con máquinas, lo que le sirvió para empezar en otra industria metalúrgica también, pero ya dedicándose a la producción de otro tipo de piezas, mecanizado por arranque de viruta y otro tipo de cosas. Así fue como también incursionó en ese momento con la inyección de plástico, habían comenzado por sugerencia de alguien conocido a fabricar tapones de plástico para las garrafas de gas embasado de 10 kilos y los tubos de 45 kilos. Y ese fue el primer producto que nos lleva al mercado energético del gas. Estuvimos durante muchísimos años haciendo ese producto, al principio lo hacía el abuelo y papá con una máquina inyectora a palanca, que bueno, me contaban que papá se subía a una silla y se colgaba de la palanca y se tiraba para fusionar la máquina. ¡Qué fenómeno! Como era todavía un chico no llegaba a la palanca y se subía a una silla o a una mesa y se tiraba colgado de la palanca. ¡Qué capo, Juan Carlos! Empezaron así, haciendo una producción, la verdad que era muy artesanal y muy chica, pero fueron creciendo, llegamos a ser proveedores de las mayores embasadoras del país, como YPF, Shell, Repsol. Fue un producto que durante muchísimos años fue el producto estrella que nos llevó por el camino del sector energético. Este andar y crecer en el sector hizo que Rosario, mi abuelo, se contacte con gente de la Secretaría de Energía y con gente que ya lo acercó a lo que era gas del Estado en ese momento, porque gas del Estado estaba en una explosión de redes, estaban desarrollando redes de gas natural en todo el país, con lo cual estaban necesitando de muchos emprendedores y gente que desarrolle piezas y que se anime a formar parte del ecosistema, porque en un principio venía todo importado, pero hubo momentos donde era necesario tener repuestos, reparaciones, mantenimientos y empezar a desarrollar piezas nacionales para toda una red de gas que venía creciendo de forma exponencial en Argentina en esas décadas. Así fue como de a poco se fue desarrollando piezas, como te decía antes, con más entusiasmo a veces que conocimiento y con más voluntad que herramientas, se desarrollaron las primeras válvulas esféricas, aprovechando el conocimiento que tenían en fundición de hierro, comenzaron a hacerlas en fundición de hierro. Poco a poco esa producción fue mutando, tuvimos siempre la suerte de tener buenos equipos de trabajo y de rodearnos de gente que en lo que nosotros éramos débiles, que estaban muy bien capacitadas y nos fueron ayudando en el desarrollo de las piezas, en el desarrollo de maquinaria, en incrementar las producciones que veníamos haciendo y una vez que empezamos con la producción de válvulas esféricas se abrió un mundo nuevo al mercado del gas natural y empezamos a desarrollar toda la línea de accesorios para conexión domiciliaria de gas. Nosotros actualmente hacemos toda la línea de accesorios que conecta la red de gas natural de una distribuidora con el nicho de gas de cualquier domicilio o industria. Así que actualmente estamos proveyendo a empresas distribuidoras de gas natural argentina como Metrogas, como Camusi, como Naturgi, como Gasnor en el norte o Ecogas en Córdoba y a su vez distribuimos a todo el sector del mercado sanitario que provee a los instaladores matriculados de accesorios y repuestos para las instalaciones. Me consultabas por la gente que nos acompaña. Hoy tenemos un plantel de 50 personas que colabora con nosotros en la empresa. Como te decía, hemos tenido la suerte de tener siempre buenos equipos de trabajo. Creo que el ambiente laboral es lo principal en esta industria. Lo charlo siempre con mi gente. Tenemos que considerar que estamos dentro de la empresa muchas horas, muchas más horas de las que estamos con nuestra familia y con nuestras parejas y nuestros hijos y creo que crear un ambiente laboral sano es fundamental para que venir a trabajar no sea un calvario, sino que sea un disfrute más a lo largo de la vida. Interesantísimo lo que estás diciendo, que tiene que ver, hoy hablaba con un empresario también muy importante, te estás refiriendo al factor humano. Es muy importante la ciencia, la tecnología, la maquinaria, no hay dudas. Pero sin el factor humano al que vos destacás, resaltás, valorás y lo has dicho también, es tu familia. Me agrada escuchar a un joven empresario argentino resaltar esa labor. Bien, Lucas, has hecho referencias a determinadas situaciones de vida, de tu vida, de toda la gente de la empresa que te acompaña, de que has dicho incluso que se pasa la mayor cantidad de horas con todos tus compañeros de labor, a veces que tu propia familia. Eso significa que sos hiperactivo y que tienes un sostén. Fuera de cámaras alguna cosita me has dicho. Entonces te pregunto, por el amor de tu vida que se llama, ¿cómo? El amor de mi vida se llama Costanza, es una compañera de fierro, que estamos juntos hace ya 15 años, recorriendo un camino hermoso, la verdad, de pareja y de familia. Tenemos la suerte de haber sido padres, tenemos dos chicos hermosos, Vito y Brunella, también nombres bien italianos les tocaron, para seguir con el legado familiar. Dos nenes hermosos que, bueno, nos llenan de alegría todos los días y que la verdad son el motor de la alegría de uno y de las ganas de seguir adelante. Y muchas veces, cuando uno era joven, no entendía las motivaciones de sus padres y tiene la posibilidad hoy de entender esas cosas recién cuando llega el turno de ser padre a uno. Qué hermoso esto. Así que el amor de tu vida, Costanza, de ese amor con Costanza, está el fruto, dos hijos, una nena y un nene. Y dime, y Costanza, además de ser mamá de dos niños y acompañarte, ¿hace algo más? Sí, Costanza es una profesional de la salud. Ah, mirá, Dios. Sí, es directora de un centro de rehabilitación. Ha tenido una carrera muy exitosa también en su rubro y gracias a Dios ha podido desarrollar una vida profesional en paralelo a la familiar que la llena de alegría también y de satisfacciones todos los días. Bueno, muchísimas gracias por todo, por haberte prestado a esta charlita, a este diálogo, a este reportaje, que espero que ven para tus bisnietos, querido Lucas. ¿Qué te ha parecido la charlita que hemos mantenido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te molesté bastante? La charla ha sido un placer, muy satisfactorio como siempre estar en contacto y relacionarse con gente como vos que aporta a la difusión de lo que son las actividades de las empresas y las pymes argentinas y que están siempre reconociendo la labor no tanto nuestra, sino también de las personas que iniciaron este camino hace muchos años y bueno, quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer en primer lugar a las personas que nos acompañan dentro de la empresa, que colaboran día a día con nosotros y que son nuestro mayor capital porque podríamos tener muchas máquinas pero sin gente que las opere la empresa no va a ningún lado. Por otro lado, seguir agradeciendo a nuestros clientes que vienen confiando en nosotros desde hace muchos años y nos vienen eligiendo para la provisión de sus materiales, para las obras de infraestructura que están desarrollando en las redes de gas argentinas. Y en último lugar, bueno, a todo el ecosistema de proveedores que nos acompaña también y que son muchas pymes personales de acá del Gran Buenos Aires y del interior de este país que nos vienen acompañando hace muchos años y que son siempre parte fundamental del funcionamiento de nuestra empresa también. Amigas y amigos de toda la República Argentina, como de costumbre, últimamente tengo el inmenso placer de presentar una empresa de familia con valores. una empresa de familia creativa que da trabajo a mucha gente que es desde todo punto de vista entiendo un ejemplo por seguir. ¡Atención país! Canplast es una empresa familiar cuyo origen se remonta a la década de 1960. Su fundador fue Rosario Cantone, quien con mucho esfuerzo comenzó a trabajar en un improvisado taller del terreno donde vivía en Temperley, provincia de Buenos Aires. Más adelante, por sugerencia de un matricero, se inició en el rubro del gas. Con la ayuda de su hijo Juan Carlos, que por entonces tenía 13 años, el pionero inició la elaboración de piezas y a comercializarlas en Avellaneda con un carro traccionado por caballos. El paso del tiempo, la pasión por la producción y el espíritu empresario le permitieron aumentar cada día su trabajo, ya sea en plásticos, hierros, goma y vidrios. Con su evolución, adquirió nuevas y mejores maquinarias e incorporó colaboradores. De esa forma, se convirtió en el principal proveedor de las más importantes empresas del rubro del gas. Hoy, la firma cuenta con tres líneas de productos, válvulas reguladoras de presión, válvulas de corte o esféricas y accesorios de conexión. Se especializa en la fabricación de accesorios de instalación que conectan el domicilio de los usuarios con la red de las distribuidoras. Elabora alrededor de 40.000 unidades por mes. Sus clientes incluyen a Metro Gas y otras distribuidoras de gas, contratistas y comercios sanitarios. En total, suma alrededor de 600 clientes en toda Argentina. Conducida por la tercera generación compuesta por Lucas, Laura y Leonardo, a la fecha, da trabajo a 50 personas. La apuesta constante por la calidad la condujo a certificar la norma ISO 9001 ante la prestigiosa entidad IRAM. Sustentada en la ética de trabajo, el compromiso y, sobre todo, en la lealtad de su personal, Canplast cruza fronteras. Honrando el valor de la familia y la convicción de servir impulsada por su creador, las nuevas generaciones continúan un legado que no persigue la fortuna, sino la utilidad. Una empresa con 60 años de historia, una firma apasionadamente argentina que superó sus límites y evoluciona a cada paso. En Ciberita Sociedad Anónima nos dedicamos a la venta de tubos de acero con y sin costura y a la venta de accesorios de acero, bridas y válvulas para uso mecánico, estructural y conducción. Nuestro principal objetivo es cumplir con los requerimientos de nuestros clientes del sector y brindarles el mejor asesoramiento, respaldados por la calidad de nuestros tubos, la honestidad comercial y la excelencia industrial. Desde Sideritas, felicitamos y acompañamos el constante crecimiento y logros alcanzados por Canplast, Sociedad Anónima. En Aluminium Sociedad Anónima fabricamos y comercializamos tubos y perfiles de aluminio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, mejorando sistemáticamente nuestros procesos, productos y requisitos aplicables bajo altos estándares de calidad y personal capacitado. Aluminium Sociedad Anónima acompaña y felicita a Canplast en sus 62 años de constante crecimiento. Somos Amiplast, una empresa con más de 40 años de trayectoria en el mercado de la industria plástica produciendo tubos de PVC de la mejor calidad, con precios altamente competitivos, para cubrir las necesidades planteadas por nuestros clientes, con el compromiso, respeto y responsabilidad de cumplir sus expectativas como primera premisa de trabajo. Amiplast, desde siempre, junto a Canplast. Banco Lubricantes, una trayectoria con más de 50 años de experiencia, produciendo aceites y grasas lubricantes para toda la industria. Lubricantes elaborados para motores bajo exigentes normativas de calidad. Los lubricantes de Banco acompañan a Canplast en su constante crecimiento. Capiza, Compañía Americana de Plásticos Industriales Sociedad Anónima, una empresa argentina con más de 30 años de experiencia en la producción de plásticos de ingenierías, pioneros en la elaboración de productos de PTFE, generados con maquinarias de última generación y profesionales altamente capacitados para el logro de excelentes productos y precios competitivos. Capiza saluda a Canplast, Sociedad Anónima, y los felicita por su constancia, tesón y compromiso de apostar a la industria nacional. OVNISA Sociedad Anónima, desde 1981 fabricando sellos y guarniciones para sistemas hidráulicos y neumáticos. En Canplast agradecemos a todos los proveedores, clientes y amigos que día a día confían en nuestros productos y servicios. Somos una empresa argentina con más de 60 años de vida que apuesta por nuestro suelo y nuestra gente. Una firma apasionada por la producción nacional.